Bueno, resulta que estos muchachos se habían ido a esconder a la casa de un amigo. Entonces ellos pasaron la noche ahí y la mamá de este chico, donde ellos se fueron a esconder, se dio cuenta pues que esta pareja no se iba de su casa. Entonces optó por llamar, como conocía a la mamá de este muchacho, la llamó y le dijo, mira, le dijo, tu hijo está aquí en mi casa y se ha venido con su prima y todo. Como ellos habían dado notificación a la policía de que estaban desaparecidos, entonces ya cuando estos chicos llegaron ya a la casa, todas estas dos mujeres desesperadas llorando, dice ella, lloraba, ella y su hermana eran vueltas locas porque como en España en ese entonces, dice, había tantas personas que hacían daño, secuestraban y bueno, captaban menores y cosas así. Entonces ellas dijeron que bueno, estaban angustiadas y cuando ellos aparecieron, ellas como que descansaron y todo, ya la policía se fue, todo y ahora les tocó arreglar el problema. La hermana, la que sabía que el hijo había fracasado a su sobrina, ella, porque el otro niñito le había conversado a la mamá, pero esta señora no le conversó a su hermana lo que había pasado con esta chica. Entonces ella le preguntó al hijo, le dijo, sabes qué, dice tu hermanito, dice esto, esto, esto de ti, dime la verdad. Entonces ahí este chico le confesó la verdad, que sí, que él mantenía una relación con su prima y todo. Entonces esta hermana decidió callar y no contarle la verdad a la chica, no contarle la verdad a la mamá de la chica y decirle que su hijo había fracasado a esta niña y que eran una pareja. No le dijo nada porque no sabía que esta chica estaba embarazada y también para que no se haga más grande el problema. Entonces decidió dejar ahí las cosas. Ahora, cuando ya la muchacha, porque esta chica comenzó ya a presentar síntomas de embarazo y todo, entonces la tía se daba cuenta que algo raro estaba pasando con esta chica. Entonces decidió mandar a su hijo a Colombia. Su hijo de 16 años lo decidió regresar a Colombia con el papá. Ahora esta muchacha quedó sola allá en España con su mamá y su otro primito, pero como esta niña estaba tan enamorada del primo, se había enamorado y aparte de eso estaba embarazada, comenzó a llorar, entró en depresión y todo. De ahí, un día se desmayó delante de la mamá, la llevaron al médico y se dieron cuenta que esta chica estaba embarazada ya de cuatro meses. Ahora sí, estas dos hermanas entraron en problema y se armó el relajo. La hay para la parte cuatro.